Hoy se la damos en 3, 2, 1 Un tropo tranquilo para matar a mi oponente Parto el tiempo a tiempo, yo soy residente Dile, ¿por qué les mientes? Que rapeas como niño, pero tienes más de 20 Patito maricón, el recuento te mata a mi pana Tengo ya educación, cabrón ¿Qué le pasa a este maricón? Hermano, rapeas como un cabrón con educación Viste como hoy te parto, hermano, tú llegas viejo Que tú sabes de rapear, superar tu complejo Que la victoria siempre la veas lejos Y que el tío rollo te crea por whatsapp dándote consejos Lucha, tú puedes, tú ganas, payaso Tú eres del sur, te revienes tu coñazo Aunque venga vestido como cañonazo ¡Bum! R4 gana a mi lutazo ¡Como última! Por rastreiste el exencho Los Olivos, Fistos y San Juan de Lurigancho ¡Sí! Tú perdiste en la cra y espérate Que el rey dije con Caracas ¡Cambio! Me entiendo, me dijo gay y me pregunto ¿Por qué? ¿Porque suelto conceptos juntos? ¿O porque rapeo de niño siendo un adulto? ¿Prefiero ser gay sabio a ser un hombre inculto? ¡Oh! Que siempre asata la misma mierda menor A mí no me importa de que ya sea un mayor Porque mi alma está de otro color Yo no rapeo como un niño Cuando rapeo sale mi niño interior ¡Ah! Es el problema de su historia y de su histeria Siempre habla que su país tiene histeria Es el problema de tu trágico media Siempre van a ver malos raperos Mientras que hablen de sus miserias ¡Oh! Yo no soy un miserable ¡No! Y no me importa si la gente me ama o me odia Porque solo me hice mi trayectoria Desde ser el peor miserable Me convertí en el bastardo sin gloria ¡Ah! Eso es lo importante Yo te contesto en lo que estoy adelante Tienes razón, me diste consejos antes Y los consejos que me diste Tú no los seguiste y eso era importante ¡Última! Que consejo tú me diste Que no me quede mucho tiempo estando triste Y si está bien, ahora cuento chistes Y gracias a mis chistes Un rapero llamado R4 existe ¡Tien! Jepo ¡No! ¡No! ¡No lo viste, guacho, volviste! ¡Ahora que se viene, que se viene! ¡Ya se viene, ya se viene! Y todos juntos se lo damos, se lo damos ¡Sale en parte de aquí! Y se lo damos en tres ¡En dos! ¡Uno! 3, 2, 1, se apetece que él comienza así Ese es lo bonito, pero en serio me pregunto En serio, él quiere rimarme de la misma mierda de que ya es adulto Pero en serio, una cosa muy bonita me pregunto En serio no me acuerdo, ¿Eres el chamo vividor o el chamo moribundo? Porque me pude que parecía de la primera Tú no lo sabes porque sabe lo que se espera Yo rapeo de manera, pero tú en la ramera Tú solo eres una ropa que viene a pisar cualquiera Tú pensaste de que eras la era pasada De manera tú eras la era que era pisada Como era en tu anterior carrera Ey, ya te olvidaste, no te conté, me dijiste Tú ya te olvidaste de las cosas que tú fuiste Pero no me olvido porque yo vivo mientras que sobrevivo A base de lo que tú dijiste Porque yo respongo lo que pongo, diptongos Pongo yazos, pongo al novato Hacer el círculo de lo más solo Mientras le aplasto el formato Mientras le aplasto el formato Lo mato, lo quito, yo lo finiquito Finiquito y chao, chao, chao No me preocupes si realmente se lo explico A mí no lo dimito, yo lo dimito Pero no, yo no soy un estereotipo Soy un tipo del exterior Finigenia, no te preocupes si me cumplí No te entendí, no te entendí Ya lo da bien, la victoria se aleja Esta era para mi mano, yo le meto el palo Viste, mi hermano, viste, la victoria se tal deja Ay, sí, el chamo moribundo Qué rima pendeja Maldito, de todos los chamos, mi hermano Yo soy el chamo que menos se queja Porque me, si le da la gana Ay, sí, no como, no como Me lo dice toda la semana No como, no como, no como, no como, no como Toda la semana no como, maldito Yo te digo plomo, pero me termino cubriendo tu hermana Ay, claro, qué te pasa a ti No importa si perdí Si bueno, yo me voy, pero me voy feliz Comete tus crímenes Maldito, lano, coño, de tu madre No rampe ya solamente Suelta palabras difíciles Agri, cultura, cultura, agria, sabia, experimento Talento, viste como te mento Te mento, huevo por el culo, saco tu acremento Que le pases te la pedo, coño, de tu madre En la mano te viento Si eres que estudiados, ¿por qué estudias? ¿Acaso duda de tu conocimiento? ¡Oye, mamá! ¡Maldita sea! Vivo, pero bueno, pero viene el jurado Viene y me hace la fea Como veniste en tu casa, Cris Los gritos que teñeron a ti Era para Crifombi ¡Tiempo! Y los aplausos, mundo y los olivos Los quiero escuchar a todos, todos, hermano ¡Dale, dale! Ellos se vienen a partir el arma Que hay en la plaza A darles el show, hermano Un buen freestyle Jurado Desde la... Desde 5 4 3 2 1 ¡Catacri! ¡Fuerte los aplausos para R4, hermanas!